Dejó de sufrir luego de padecer insuficiencia renal y perder la vista, la mamá de Verónica Castro falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio como Cristian vive en Los Ángeles por la pandemia no pudo venir a despedirse de su segunda madre, lamentablemente Doña Socorro Castro falleció a los 85 años, la señora era madre de Verónica Castro de 67, estaba internada en un hospital al sur de la ciudad de México y sufrió un paro cardiorrespiratorio, complicación de una insuficiencia renal que padecía de meses atrás, pero desafortunadamente por la pandemia que se vive solo pudieron ingresar al hospital su hijo José Alberto Castro y su hermana quienes no se le despegaron y fueron los primeros en recibir la triste noticia, una persona cercana a la familia nos contó cuando internaron a la señora Socorro, un día antes de que ella falleciera, pero la señora ya venía padeciendo mucho desde febrero, cuando la internaron de urgencia por insuficiencia renal, esa vez pudo regresar a su casa, pero tuvo que volver al hospital, la segunda fue por lo de la pérdida de la vista, así es, pero ella no quería que la internaran, por eso hasta su nieto Cristian vino a verla, voló solo para estar un rato con ella y convencerla de que era importante que la llevaran al hospital, y días después estaba ya de regreso en su casa, y en esta ocasión, quien estuvo con ella, por lo de la pandemia solo estuvieron con ella José Alberto y Verónica, Fausto y Betty no pudieron ir al hospital, lo que sé es que Betty está prácticamente incapacitada de la vista y decidieron que ellos esperaran en su casa, a que hora fue el deceso, cerca de las 9 de la noche, y la causa fue un paro cardiorrespiratorio, obviamente le llamaron a sus familiares cercanos, uno de los primeros fue Cristian, que como saben era como su segunda madre, pero como vive en Los Ángeles, le fue imposible poder venir a despedirse de su abuelita, para él fue una noticia impactante, y más al no poder venir, por la fase 3 de la contingencia por el COVID-19, no hubo velorio, así es, no pudieron hacer nada, lo que se hizo fue una despedida solo con la familia, ni siquiera los amigos más cercanos, pues no había acceso ni al hospital, ni al velatorio, lo que supe es que primero la llevaron al velatorio, y después a incinerarla, lo que aún no deciden, es donde depositarán las cenizas, los hermanos estuvieron juntos, ese día estuvieron todos juntos, pero después cada uno se fue a su casa, Verónica se llevó a Betty a su casa, por su discapacidad, y creo que fue lo mejor para ambas, porque supe que la más afectada era Verónica, que estaba siendo atendida porque andaba muy mal de la presión, era muy apegada a su mamá, la familia ha recibido mucho cariño del medio artístico, son muy queridos, son una familia muy querida y respetada, les han escrito cosas hermosas, concluyó.